Y lo último tiene que ver con el desarrollo cerebral, que existe un desarrollo del área frontal del cerebro, sobre todo lo que se llama materia gris, y hay algunos médicos a lo mejor, algunos pueden meter un poco más de cuchar en esto, pero bueno, hay un desarrollo importante a nivel cerebral, a nivel de la parte frontal, que tiene que ver con todos los aprendizajes, todos los razonamientos que puede ir haciendo este adolescente. Ahora lo vamos a profundizar un poquitín.